¡Yajaira! Soy tuyo, mi amor Después de ese Dios grande Soy tuyo ¡Dan toda fuerza el mundo! Digo yo Te estoy grabando, viste, te estoy grabando, viste No importa No importa ¡Dan toda fuerza yo! ¡Y mujeres, y mujeres! Consiguió una mujer Buena Bella Y hermosa ¡Yajaira! Te vas a abrir los peos ahí Te llamo mi vida Desde las extrañas de mi corazón De las extrañas de mi stripper De las extrañas Del mondongo ¡Yajaira! ¡Yajaira! Te amo ¡Te adoro! ¡Mujer bella! ¡Ojo en al ápago! Mira que este Dios se lo había mandado a este Mira que este Dios se lo había mandado a este ¡Yajaira! 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 ¡Vamos Domingo! ¡Vale Becho Mañana es que la veo Después de mediodía Mi gordita roja de Gal Roz ¿Y qué vas a hacer... cuando la vea? ¡Cuando la vea! La vea su besito La vea abrazar De no es mente ¿Y qué más? ¡Y más nada te interesa! ¡Ja! ¡Vale a Bechon! ¡Vamos allá!